Gracias, Presidenta. Gracias, Ministra, por participar en este primer plenario de la Comisión de Seguridad. En primer lugar, transmitirle a todas las fuerzas federales su nombre, su reconocimiento a la tarea que están desarrollando, que están colaborando inclusive con riesgo propio de la función. En ese marco, tener la certeza de que efectivamente las fuerzas federales están contando con, digamos, todos los elementos de bioseguridad para preservar, obviamente, su salud. En esa línea, si después nos pueden mandar por provincia, de qué manera recibieron estos elementos básicos de bioseguridad. Me parece que es importante la tarea que están llevando a cabo. Se ve, por lo menos en mi provincia, una tarea de coordinación también con las fuerzas provinciales. Y le pregunto esto porque en alguna recorrida que hice, inclusive dejamos alcohol en gel y algunos elementos a modo de colaboración. Así que me parece importante tener la certeza de que efectivamente cuenten con los elementos de protección y reconocer el trabajo que están haciendo. En ese marco, también, Ministra, obviamente usted habló de la violencia institucional. Me parece importante la coordinación. Por ahí usted mismo manifestó una zona gris. Ha habido algunos excesos y me parece importante que tanto Nación como Provincia estén atentos. Y la justicia, obviamente, estén atentos a que la norma se cumpla en el marco del decreto presidencial de aislamiento social. Tengo una pregunta que, como presidente de la Comisión de Transporte, lo hablamos ayer con el ministro Meón y también con el ministro del Interior. Usted sabe que en el decreto presidencial de aislamiento hay actividades que están exceptuadas de este aislamiento. Por lo tanto, tienen libertad de circular todo lo que es vinculado al transporte de alimentos, al transporte de medicamentos, a las actividades productivas. Nosotros estamos en el norte, como en el centro del país, en plena etapa de cosecha gruesa. Eso requiere del movimiento de maquinaria agrícola y demás. Después lo voy a pasar yo, por el medio de la presidenta de la Comisión. Hay zonas donde, digamos, ha habido excesos por parte de los intendentes que prácticamente han cerrado el tránsito a la circulación del transporte de carga. Yo tengo un listado en la zona de la Estancia, en la zona de Aconcagua, en Catamarca. Eso también está generando desabastecimiento en producciones como la papa, por ejemplo, que hace que aumente el precio. Todos los accesos a la ruta 34, ruta nacional 34, con la provincia de Santiago del Estero, en distintos puntos, igual con la provincia de Salta. Así que me parece importante en eso una mayor coordinación con los gobernadores, con los ministros de seguridad de la provincia, para que algunos intendentes entiendan que hay actividades que no pueden de ninguna manera restringirse el tránsito. Inclusive también del sur del país, la ruta nacional 7, también Mendoza, San Luis, la zona del Bolsón y Lago Pueblo, Neuquén, Chubut, Río Negro. Bueno, me parece que es un tema, ministra, donde hay que dar una vuelta en rosca y ver de qué manera lo resolvemos. Con respecto a la incorporación del personal que estaba en situación pasiva, me parece que con la sola lectura de la resolución, obviamente quedan excluidas todas las personas que tienen proceso, que han tenido, digamos, alguna situación de violencia. Me gustaría saber cuántas personas de personal subalterno y de personal de oficiales superiores se incorporaron, si eso está efectivamente ya se está en plena ejecución. Y después, obviamente, me quedan muchos temas. Tengo tres pedidos de informe. Entiendo, por la situación de anormalidad institucional también, lo vinculado a la pandemia y a lo que a todos nos ocupa. Lo voy a nombrar simplemente, uno vinculado a la designación de la abogada que es responsable en el área de terrorismo, que el propio decreto la exceptúa de su... ¿También está en tiempo? Sí, termino, termino. Los requisitos mínimos. Y el otro evento, otro de los eventos que ocurrió en la provincia de Salta, con el avión que fue detenido, que decoló en el aeropuerto de Salta, que fue detenido en México. El piloto de ese avión, en Bolivia el año anterior, tuvo un evento con un avión matrícula argentina, donde se secuestraron precursores químicos. Si ha habido alguna acción del ministerio, en virtud de que esta persona, me llama la atención, que pueda tripular un avión de mayor porte y que pueda hacer vuelos internacionales, que haya estado en un aeropuerto internacional y los antecedentes no hayan sido tenidos en cuenta, o si ha habido alguna actuación en particular. Gracias, presidenta. Reunión. Y le agradezco, ministra, la presencia. Gracias, diputado.